Para un mercado potencial de 1.400 millones de consumidores de alimentos en China, nuestro país se prepara para exportar fruta congelada. Frutas como paltas, arándanos y mangos no irán al mercado tradicional de los hogares, sino a restaurantes, hoteles y supermercados. Así lo dio a conocer el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero. Además informó que sumado a las frutas antes en mención, también se busca exportar las granadas y pecanas. Para ello han comprometido la visita del ministro de Aduanas de China, quien ve los protocolos fitosanitarios y llegaría al Perú en septiembre para firmar importantes acuerdos. Marero precisó que las expectativas de exportación son trascendentales debido que solo en frutas frescas ya estamos exportando ahora 300 millones de dólares a China. Con este nuevo ingreso podríamos aumentar en un 30%. El titular del Midagri precisó que el puerto de Changkai, que iniciará sus operaciones en este año, se trata de un terminal marítimo que impulsará las agroexportaciones, porque los costos en flete para sus traslados representarán 30% menos del costo actual, lo que nos hará más competitivos en comparación a otros puertos. Por otro lado, dijo que en los primeros cinco meses de este año, el sector agropecuario experimentó un crecimiento de 5.4%, impulsado principalmente por la producción del subsector agrícola, beneficiado por las mejores condiciones climáticas y la mayor disponibilidad de recursos hídricos.